Directamente desde los estudios de Mikey Backstage, esto es una nueva edición, no sé, no tenemos ni nombre porque esto surgió orgánico como nosotros hacemos todos, nosotros hacemos que las cosas sucedan, esto es un tacting in the house he dicho, ya tú sabes, entonces estamos, Richie y este servidor siempre hemos votado por la música, siempre hemos votado por el talento que está en la calle, es de conocimiento público que Enaldo viene por ahí con sangre nueva y nosotros somos la voz del pueblo, estamos buscando esos nuevos talentos, sabemos que hay mucho talento en la calle, sabemos que hace falta, siempre, cada cierto tiempo hay un cambio de gobierno y la calle está llena de talentos, Richie tiene los del, yo tengo los míos que nos llaman a diario, nos dicen, esta vez coincidimos con un trío, que no es lo convencional, un trío de hermanos que están haciendo muy buena música y le damos la bienvenida a los Tris. Cuenta, cuenta Richie, ¿cómo está todo? Oye, quiero empezar esta entrevista primero felicitándolos por la música que están haciendo, yo sé que los días de hoy es bien cuesta arriba, verdad, lo que uno quiere presentar la propuesta musical, pero ustedes la están llevando bastante bien en su carrera, cuéntenos, háblanos un poco del principio, vamos un poquito al principio, son hermanos, pero ¿cómo deciden ustedes tres como que, qué caras vamos a cantar? ¿De quién es la inquietud de cantar? No, en verdad, por lo menos siempre, siempre al principio, a pesar de todo, Giancarlo Maro fue el primero, creo que Giancarlo fue el primero que estaba como que sembrando esa semilla, yo hasta me molestaba yo antes, me molestaba, cuando me enteré como que estaba como que me molestaba, no sé, me molestaba, ¿quién de los tres como que fue el último en entrar al grupo? Yo creo que Giancarlo, lo que es que Giancarlo tenía otro dúo en la intermedia, con otro, con otro panita del, pero en verdad, fue bastante fun, al principio Giancarlo era bien celoso, entonces, no, yo quiero ser el único artista, yo quiero ser el único, pero nosotros ya pequeñitos, ya 12, 13 años fue que entonces, como tal, decidimos como que vamos a empezar como que esta vuelta, y desde pequeño como que siempre nos empezamos como que a grabar nosotros mismos, bueno, este, bueno, y al galerito como que no sabíamos nada, y tampoco el presupuesto era mucho, nosotros apenas estábamos, este, ya para lo que era la intermedia y eso, pero no fue hasta después de la hi-ker, entonces fue que quisimos ya concretizar lo que es tri, y después de la pasión. Influencia musical de cada uno, mencióname uno nada más, aunque sean varios, y no tiene que ser urbano, si tienen una influencia que no es urbano, la pueden mencionar también. No, por lo menos yo siempre era aquí mi Kenway. Uh, che, duro. ¿Y fuiste al consul o no fuiste este? No, pude, ya tenía un consulcho, papi, todavía estoy, todavía estoy, todavía estoy, todavía estoy. Voy a hablar con Keny, voy a hablar con Keny. Sí, pero son muchos, pero voy con Papi Árrica. Hablaron de los tres, dos son influenciados por dúo, ¿viste eso? Interesante. Sí, pero por lo menos así esa influencia nos asustamos muchísimas reales, también tiene que estar ya saliendo para nosotros, esos álbum de 2007, 2008, esos álbumes de... Es que si te das cuenta, yo elijo un dúo más romántico, yo siempre he sido por lo menos de los tres, el más que del mundo, porque es la música romántica. Jan Paul es como que el intermedio, por lo menos nosotros, en lo que es musicalmente tricky, pues Jan Paul es como que el intermediario. A ver qué hace que lo que yo quiera traer a la mesa y Giancarlo traiga, él lo pueda, o sea, se programa. Eso también es parte, obviamente, es lo fondo también de, obviamente, compartir el mismo sueño juntos y, pues, a la hora de lo que es concretizar un tema, o que cada cual, pues, lleve su idea, pero los tres, obviamente, pues, gracias a Dios, a pesar de que, obviamente, pues, somos familia. Creo que es la mayor, como siempre hemos dicho, la mayoría de los dúos se hacen familia con el tiempo. La ventaja de nosotros es que ya nosotros crecimos, lo somos, es mucho más fácil. Y que a los tres les guste lo mismo, o sea, es bastante raro que a los tres les guste lo mismo. Y que, o sea, y está bien que nos guste, porque también puede ser un tiempo que yo a Giancarlo diga, que de casualidad no le gusta a veces, ay, a mí me gusta. Es que, en realidad, a los tres nos gusta desde muy pequeños y literal también tenemos talento los tres para eso. Ya. Literal, los tres tenemos talento para eso. Y creo que eso es lo duro, la clase que... ¿Tema favorito de Rakim Inway? ¿Tema favorito de Alka y de Randy? Yo de Randy. Bueno, pues, el primero, por lo menos, el primer, primer tema que yo dije, de dúo, fue enamorado por primera vez. Que fue, entiendo que fue para Roger, el disco de la realeza. Segundo disco. Ese, 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 ese disco para mí, obviamente, pues, marcó mucho con lo que fue mi infancia. Y, hermano, Rakim Inway fue, obviamente, claro, hermano, o sea, cuando yo tenía un celularcito de tapita, ese era el ringtone que yo tenía, este, en verdad. Cambiaron, ellos cambiaron el juego cuando estaba el género viejo oscuro, ellos trajeron el sonido romántico. De ellos, Willy Randy. Para mí, bueno, mi canción favorita... De una, tú, o sea, ya, ya lo tengo que decir de allá. Welcome to my crib. Que es de... No, ese es Randy solo. Sí, ese es Randy solo. Eso es un himno. Es un himno. Digo, ese es mi tema favorito. Son los Benjamin. Son los Benjamin. Los Benjamin. Del disco del Salón. Uhhh. Esa es una fusión bien diferente. Al largo bien diferente. Ese es el disco de... Están trayendo cosas que... Sí, no. Las recuerdan aquí. Ellos ni van a su lado. Ese, ese tema, por lo menos a mí, de hecho, no agito. Para que ese disco completo, él no habla mal. Completo. O sea, era un disco también que él no entiende. O sea, él no, 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 no dice una sola palabra mal. No, y ahí era, ahí era el fenómeno. Ah, ese punto. Ah, ese fenómeno. Es que el fenómeno. Ese es el disco. Sí, en verdad. Ese es el de los discos favoritos. Echíente. Al cambio, yo creo que... Yo diría que es el mejor. Fuera de la... Dale, rechipara. Que cosa bien brutal. Porque todos tienen un estilo casi similar. Aunque yo... El Irrán Díaz es un perreo intenso. Lo químico. Se han mantenido en la balada. Y este... Al cambio. O sea, que... Si vemos esa combinación... Frappé, frappé. Un frappé. Un frappé. Porque ya sabemos que este es como que el más malo. Tranquilito. Y este es el que le gusta el vacilón. Sí. Y fuera de la música urbana... Lo que estoy haciendo es... Lo estoy conociendo y que la gente los conozca también. Fuera de la música urbana... Influencias tienen. Sí. Un montón. Dime uno cada uno por no... No, gente. Pues yo siempre hermano yo. O sea, 2010 lo que es Prince Royce. Por favor. Para mí... La bachata, Romeo Santos. En su momento... Pero para mí, gente. Pues... Fue una música también que me marcó mucho. Y creo que también es algo fun que va a venir por todo este. Que queremos, gente. Incorporar a lo que es Street. Y en verdad que estamos súper pompiados por eso. Pero en verdad... Amar a Prince Royce, Romeo Santos. O sea, yo soy bien... Bachatero. La famosa... La famosa bachata urbana. Sí. La que funciona siempre. La que funciona siempre. La que funciona, exacto. Por cierto, uno de los temas así que antes... Que ahí fuimos en PC. A noche tuve otra pelea de Tony Dice. Uff. Esos fueron temas que obviamente pues yo... Son un himno. Son un himno. Son un himno. Que yo... Tacho, que... Que hasta el sol de hoy yo... O sea, no paro de escucharlo. Si. 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 Es que en realidad... Es raro porque cada vez siempre... Jean-Louis, él... Se identifica muchísimo por lo... Por lo romántico. Jean-Carlo por lo sucio. Yo literalmente nunca he tenido a alguien... Como que súper favorito. Oye. Eres fanático él. Como que el más... Como que el más abierto en ese sentido. O sea, como que ahora mismo no. Pero yo... Realmente yo... Fuera de... Mi reto de eso. Hostie. Hostie. Ese es mi... Papá. Yo escucho desde... Va a vestiar. Va a vestiar. El 17 por ahí. Es el Cholotequía. Es el que escucha. Es el que yo... Escucho casi... Es que yo tengo una vista. Tú lo haces medio grueso. Es el mismo. A la hora de escribir. ¿Cómo hacen? Uff. No, en verdad... Es súper fácil. Sí, ¿no? Digo, fácil... Ahora porque ya poco... No hemos ido... Acoplando. Porque además de que... Obvio. Nos parecemos y... Pues tengamos más o menos... Como que las mismas ideas y eso. Pero en realidad... En personalidad somos súper 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 bien distintos. Que la hora en verdad de escribir es bastante fun. Porque... Mayormente... La mayoría de los... En estos últimos temas este... Giancarlo siempre como que ha traído la idea. Pero una vez... Él trae la idea de la mesa. Entonces empezamos a trabajar lo que él vino. No nos gusta como que... Mayormente sí cuando hay... Este... Productores que nos presentan el vídeo. Y lo escuchamos de ahí. Y cae el tema. Pero a veces pues... Uno escribe así. Al hacer ya como una melodía en la mesa. Yo trae una... Una... Una idea primero. O trae otro... Así. Yo básicamente traigo... O sea... El concepto. Digo... El nombre de la canción. Mira... Vamos a hablar tal de esto. Y traigo coro. Que eso siempre llevo con el coro. A ver nada. Yo traigo coro y usted... Escribe los versos. O también... En verdad... Eh... En realidad todo depende del gusto. Ok. Yo... O sea... Con la mayoría de personas dicen... Mira yo... Traje tal tema. Quiero hablar sobre esto. Vamos a... Por cierto. Ahí son las... Y empiezo a sacar como que... Melodía. Como pan. Le voy tirando las melodías. Y yo... Ok. Y ya este ya se va encargando de... Como que más... Como que arreglarlo. Ponerlo un poquito más... O sea... Porque este es más sucio. Ya. En el sentido de que le gusta... Pero... Eso sí. Jamás y nunca lo hacemos con... Con forma de... Ay... Vamos a tirarlo. O sea... Nosotros en realidad sí lo pensamos. Y si... Y si la canción nosotros decimos... Varias palabras. O una o dos palabras malas. Es porque en realidad lo... O sea... Yo creo que... A pesar de que es donde más... O gente peleamos... Por lo mismo. Porque... Ya son tres mentes chocando. No es... Sí. No es una que toma. Son tres. Pero a la misma vez... Eso también es lo que ayuda. Obviamente... O sea... Que el tema... O sea... Exacto... Y identificar... Pues fue una tarea bastante larga. Al principio pues... Obviamente... Cuando ya Carlos traía un tema a la mesa... Pues... Quería que yo no cantara un cierto tono... Ya yo canto... Yo de por sí soy un poco más agudo... Más finito... Es un poco más complicada... Porque... O sea... Te explica a ti... Te salga... Porque... Eso es lo que la gente identifica de ti... O sea... La gente quiere identificar que son tres voces distintas... Y se percibe... Y se percibe... Cuando es forzado... O cuando estás trabajando... O sea... Surfiando la ola tú... No que te estás montando la pared... Y ahí fue... Entonces lo pudimos lograr... Porque ya entonces ya... Por lo mismo... Por el tiempo ya que llevamos ya... Claro, claro... Bregando... Pues ya sabemos... Cómo manejar mejor... Y en qué parte de ti va a caer mejor... Y mayormente en los coros... Y por qué los triis... El nombre... Bueno... En verdad... Al principio... Fue medio más trivioso conseguir un nombre... Hasta que después nos pusimos a pensar... Bueno... Pero es que... Siempre... Todavía nos llamamos los triis... Como que los triis... Los triis... Los triis... Y al final... Bueno... Realmente... Lo íbamos a llamar... Bles... ¿Cómo? Bles... Bles... Por eso mismo... Literalmente... Era nuevo para ese tiempo... Y ahí sacó el tema con... Como algo... Uff... ¿Se llama Bles o qué? Vamos a pensar... ¿Cómo lo vamos a llamar ahora? Ah... Literalmente... O sea que nosotros tenemos el primer sencillo... Que queremos salir... Pero... Pero... Lo más brutal de todo... Es que sería tan importante... Porque literalmente... El hombre estaba ahí... Toda la vida nos llamamos triis... O sea... Hasta nuestros mismos padres... Como que... O sea... Nunca dice... Como que... Siempre dice... Triis... Tiene que venir uno de los tres... Y así... Y en realidad... Pudimos escribirlo hasta más fácil... Antes nosotros... O sea... Antes... Antes... Cuando apenas sacábamos un tema así... En inglés... En YouTube y eso... Porque antes nosotros... También nosotros crecimos... Escuchando también... O sea... Mucha música en inglés... So que es verdad... Para nosotros también... Realmente... Y al principio también... Como el mercado... O sea... Antes... Para tú poder llegar a lo americano... Entonces... A vueltas... Pues tienes que cantar inglés... Hoy en día... Pues... El mercado ha crecido... Tanto y tanto... Que ya por el mercado latino... Pues se quedó con todo... Y creo que para nosotros también... Pues abrió puertas... Gracias a todos esos artistas... Que la abrieron... Y pues nosotros... Este... Ahora podemos... Cantar como... Como nosotros... Pues... Queremos... Y creo que al principio... Pues fue bastante... Che... Nosotros siempre hemos sido... Bien... Pues... Por nuestro viejo... Y sus influencias de él... De la que era la música... Anglo... Que esa... Michael Jackson... Bueno... Nos disfrazábamos de él... Cuando pequeño... O sea... Podríamos hasta... Escasocitos... Para... 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 Parecernos a él... En verdad que fue... Fue algo bien lindo... Y es también... Lo que hoy en día... Pues... Este... Trillo... Quiere estar a la mesa... A la mesa... Dentro de... Lo que es nuestra música... Como tal... Y no... Obviamente... No traerlo... Literal... 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 Pero... Creo que para nosotros... Pues... Esa influencia de lo que hoy en día... Nos ha traído... Como tal... Pero... Trillo... T-H-I-R... T-H-I-R... T-H-R-I-G... Se le ha sido... Que también... El nombre también fue medio... Porque al principio era... T-H-R-I-G... Era como... Como... T-H-R-I-G... T-H-I-R-I-G... Y tratamos de hacerlo... Que se viera... Cool... T-H-R-I-G... Pero... Una persona... Lo van a pronunciar... Como... T-R-I-G... Bueno... Eso no está bien... T-H-R-I-G... 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 Ocho... T-H-R-I-G... 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 cada uno o los tres cada uno o una asignación de los temas por lo menos primordial que nosotros dentro de todo nos abrió varias puertas y también para nosotros fue bien especial porque nació de algo real, por lo menos que pasó un compañero de nosotros y nosotros aprovechamos eso y quisimos presentar un desabado algo que pasa a él, algo que pasamos todo el mundo, que fue chiste fue un tema bien especial para nosotros y ese ese tema realmente es una algo que... es una situación realmente real que pasó y aprovechamos, creo que también lo especial del momento fue que la situación estaba pasando en el momento y pues aprovechamos es que estábamos buscando también, en ese momento nos estábamos buscando como para hacer un tema oye casualidad o sea, nuestro pana que entró arriba de siempre y está como en ese rochereo y se va y demás te sacaron partida siéntate ahí que te lo hizo y literal y literal fue así que va a dar un porciento al pano cuando esos tenis iniciativas que va a ser larguito y el tuyo brother la falta en ustedes bueno, ahora mismo el mío, yo puedo mencionar el que sacamos literalmente el que nos lleva ya entonces si quieres una semana fast break es el que ibas a decir no, 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 pero es que yo tengo otro pero fast break siento que para nosotros fue un tema nosotros es un tema súper especial a pesar de que por supuesto ahora es el que abra nuestro proyecto que ya vamos a hablar de ese tema y la vamos a hablar ya y todo que por cierto hay un tema en ese proyecto que va de la mano con chistes pero y Iversus fue algo chévere porque en realidad es lo mismo nosotros pues queríamos hacer algo diferente pero no queríamos hacer o sea, nosotros no somos no nos vemos ni tan siquiera la línea del trap el trap es más oscuro es más oscuro entonces pues a gente puede tener tres chamacos, gente que están apenas incursionando pero estamos locos para mí porque estamos a todos los que hicimos sí el de Dios, ¿no? el de Dios entonces pues que hicimos este pero dijimos bueno, si vamos a hacer un trap nosotros solos el primero, primero tiene que ser con alguien o sea, que en verdad no, un trap es que realmente el trap no es o sea, no es media cosa un trap básicamente es más frita no, obviamente, claro y cuando o sea, pensando como que wow podemos y ahí se nos ocurrió Diosi que en verdad o sea, que es mejor el paquete del ponche como quien dice no, va a ver Diosi llevaba su tiempo él tenía la caída de su vida no, como oigan porque está disparando fuego lo que viene simplemente y lo digo para su tiempo porque nosotros crecimos para los tiempos de Farro y eso que lo empezamos que lo escuchábamos nosotros de pequeños entonces el simple hecho de tener la oportunidad de hacer nuestro primer trap junto a él pero para nosotros creo que fue algo súper súper y Dios y no y no o sea eso fue le enviamos el tema y al día siguiente ya tenía ya los versos de él y hermano en verdad nosotros le tenemos por lo menos un respeto y una admiración brutal porque en verdad es un muchacho o sea un tipo de trabajo y por eso es que está hoy en día donde está y que siga en verdad que para el dispositivo pues es súper especial porque fue nuestro primer feature como tal y el simple hecho también nuestro primer feature junto a Dios y pues ya ya ganamos o sea que más podemos pedir y hablamos del tema ahora del tema fact-break ustedes de nuevo ese video esa interpretación entre los tres sale una modelo también el video que lo vive wow tú sabes bien trabajado la tienen tú sabes ustedes tienen esa esquina que está bien chévere pero cuéntenme de esa letra como dices que va en combinación de uno de los temas antiguos también sí nosotros ya si Dios quiere es más ya sacamos nuestro nuestro primer proyecto en sí de nosotros como grupo EP o álbum EP para mí para mí es obvio un EP por la cantidad de temas pero es que nosotros es que nosotros en verdad va a ser nuestro primer bebé o sea en verdad va a ser un proyecto bien especial porque llevamos demasiado tiempo trabajando o sea va demasiado y creo que Fastbreak fue el primero como tal que abre ese proyecto y en verdad pues Fastbreak para nosotros pues es un tema lo mismo o sea la vibra en ese momento que estábamos trabajando estábamos súper locos por sacar el tema que en verdad tienes que escucharlo y en verdad pues ahí entonces ahora con lo que sería una noche de nostalgia pues este tema pues abriría este el proyecto como tal y pues en verdad en ese proyecto vienen varias varias cosas súper chéveres y en verdad estamos súper súper ansiosos lo mismo una noche de nostalgia es el próximo que sale ajá sí ok porque ya de ese tiene fecha noche de nostalgia estamos trabajando ya esperamos que en mayo ok en mayo ok en mayo literal pero en verdad estamos súper 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 ansiosos mano creo que o sea el simple hecho de lo que estaba dentro de ese de ese EP ese proyecto o sea porque lo mismo queremos tener 26 influencias igualmente y pues el simple hecho también tenemos un tema de este con Gustavo Larriá de la sexta y lo escuché muy bueno que hermano excelente tema en verdad que para nosotros este pues es una locura porque lo mismo nosotros crecimos escuchando literal literal una noche de nostalgia salió de eso literal como lo dicen una noche de nostalgia o sea literal nosotros estábamos esta noche con los padres literal y nosotros siempre como que tenemos un challenge y podemos empezar a ver videos y eso y hacemos una mini competencia entre nosotros que quien pone el clásico y pues empezamos con ese vibe y literal nosotros estábamos buscando como era que se iba a llamar y como era que nosotros queríamos que la para nosotros si vamos a hacer las cosas que vamos a hacer con un concepto queremos hacerlo bien no aunque teníamos 20 temas y pues de los 20 sacamos los mejores 10 que se iba a llamar el event una noche de nostalgia y literal pues estábamos haciendo este clásico y eso y ahí mismo yo literalmente entre ellos porque tú estabas como que envuelto y yo así es que se va a llamar una noche de nostalgia y eso es un momento que uno va a escuchar un clásico y dice diache te acuerdas de este día de la elemental o diache cuando me dejé de estar aquí yo vi como un video de una peruana creo que es una muchacha de un país como ustedes a la hora de grabar hace un video con una chica ¿verdad? está cabrón porque son tres cabrón es lo mismo que uno esté cantando ¿qué pasa entre ustedes ahí cuando tienen ese momento con una modelo con una chica en verdad entiendo que fue el momento con Jessy que fue una fuerte manteca súper 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 talentosa y pues tuvimos la oportunidad de trabajar el video con ella en Colombia de tener por cierto también hay un tema de ella lo que sería dentro de la perna y pues ese tema pues en verdad fue bastante fue un trabajarlo y el simple hecho con gente perder el concepto también este del video pues ahora con gente de trabajarlo pero nosotros también somos bastante como que profesionales con la a ver si me sacaba algo mi chico mi chico está disfrazando ahora yo voy a lo crudo con la cámara apagada ha habido una chica que han tenido en común porque entre hermanos es normal pero entre tres hay que hacerle una canción hay que hacerle una canción para ver porque no no en verdad que no que ustedes sepan no no seguimos con la música no con esto nosotros respetamos bastante eso somos bien bien unidos y creo que cuando cada cuerpo tiene o comparte con alguien pues me entiendes vamos a seguir echándole rica acá fíjate de eso ustedes han venido que decir pero tú te quedas con el pelo rubio tú te vas a lavar el vino y tú así son gemelos y esos tienen victorias que yo me río yo tengo no 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 es súper curioso porque literalmente es cierto nosotros personas que nos preguntan pero es que ustedes se pasan haciendo esto esto haciendo preguntas que curiosas de que si sentimos lo mismo sentimos lo mismo en realidad es que también nosotros obviamente no decidimos estar así diferentes para que nos identifiquen en verdad somos así a pesar de que somos bastante parecidos físicamente nosotros cada cual tiene su estilo tiene como su esquina y para las fanáticas los tres están solteros o si transorte los tres no lo vente estoy a compartir o sea yo por lo menos comparto con alguien y no se calienten tampoco tampoco no sé no sé si no el nombre como cada uno o sea si yo quiero llamarte a ti por tu nombre no como como hace tu papá y tu mamá que dice si cuando los mencionan así van los tres o va uno a chocar así cien nombres cada vez siempre es Jan los tres son Jan los tres los tres son Jan Luis, Jan, Paul, Jack, Carlos hombre pero Carlos Jan, Paul Jan, Luis Jan, Paul y a Carlos en verdad todos son Jan vamos a la música de nuevo hablaron del tema con Dios pero tengo entendido que había algo por ahí con Alejo en el tema chiste había algo por ahí o equivoco ¿no? no, no sí, sí ¿por qué te ríes? no, no acuérdate que este es el momento de hacerle el llamado si no se dio se le va a dar por eso porque el tema lo escuchamos y el tema está súper bueno no, no, sí pero en realidad eso fue por supuesto en el momento que salió el chiste y todo para nosotros el chiste fue un tema y lo es súper especial real para el timing que salió lo mismo es que también fue orgánico porque nosotros nosotros no sacamos el tema con planes de vamos a ser un genio o sea en verdad fue algo orgánico que surgió de él que se comunicó con nosotros le encantó el tema o sea a él le encantó el tema si le van a hacer rim o algo como me entiendes me quiero montar nosotros no le tenemos pensado hacer rim ese tema pero cuando llegó la oportunidad que yo porque va a ser claro si no y realmente nunca le he dicho seguimiento a eso porque me entiendes cada cuerpo tiene su carrera yo sé que él tiene lo de él por allá y eso nosotros por este pues estamos súper súper enfocados en lo que Triggy ahora mismo está trabajando y creo que hermano cuando se ve que se ve y en verdad es un chamaco súper talentoso quién sabe quién sabe si si eso está grabado si eso está grabado no nos hacemos responsables de nosotros nuestras cuestiones tira para adelante porque si está grabado ya eso puede que él me retarda un poquito y tira para adelante escuchamos ya ya pero en realidad es un bozo o sea a mí me impresionó en el siglo era Luis era Jaime no sepa lo suyo ya está pero no o sea en realidad en el momento fue súper especial el que se publicara me gusta el tema si lo van a servir ni lo hacen y nosotros en verdad no lo pensamos pero oye súper duro volado no lo hice en su momento me entiendes el tema caro me entiendes ya como que uno piensa yo por lo menos a su edad yo no podría decirte si, si o no pero quizá en ese momento yo pichaba voy a escuchar los nuevos me entiendes voy a seguir para allá porque ya estás para allá me entiendes pero el hecho de que él me entiendes le encantará el tema lo orgánico que Dios me encanta el tema es una buena señal que ustedes vean y entiendan de lo que se trata la música en el momento que les toca a ustedes escuchar un talento y ustedes si les corre el escorrido poderlo decir ese talento porque son yo creo que las maneras de motivar a cualquier ser humano que es un sueño que tiene detrás yo creo que esto ustedes están haciendo esto espectacular pero esta manera de como Alejo llega en este tema los hace a ustedes como que más grandes entiendes como que coño mira les gusta mi música ya se tiró no, si, si en el momento fue súper especial pero no lo teníamos pensado no es que no habíamos sacado muchos temas el tiempo que como está corriendo la música tienen ocho temas antes de decir ahorita y ese es el número nueve el de Alejo sí bueno en verdad súper agradecido como que nosotros lo mismo que a veces o sea estamos tan enfocados enfocados en lo que nosotros queremos traer en el proyecto que viene ahora y pues a veces uno probablemente uno sigue porque al final del día ¿me entiendes? llegan oportunidades llegan miles otras y creo que nosotros al final del día hay que trabajar para que eso se ve y creo que apenas estamos ahí trotando ya venimos a ver con más música que al final del día solo que a veces nosotros o sea hay música pero nosotros sumamos el EP mañana pero gente hay cosas que hay que hacerlo todo bien y creo que también agradecidos con ustedes con el foro con Richie con Culpa que en verdad que nos estén dando el foro para nosotros seguir expandiendo nuestra música el plan de soltarlo en mayo tienen una estrategia detrás tienen un tema les pregunto yo tienen un tema que sea como para verano que antes hacían muchos temas de verano que Richie sabe eso era una locura y lo de solto si no lo tienen así meter un tema de verano es algo que funcionaba mucho yo he escuchado dos temas de ustedes y sé que se escucha un tema tropical el tema ok ok que sale en mayo y sale con un video musical y con un tema que en verdad para nosotros también un tema súper súper especial sobre todo sé que más para mí porque obviamente pues tuve la oportunidad pues de ya lo no tengo muchas preguntas nada los que me conocen y los que saben y ustedes que lo escucharon pues saben pero creo que cumplí para mí fue un sueño medio interino y en verdad me siento súper súper bien sí, fue sí, fue algo súper especial y creo que pues cuando lo escuchan pues sabrán que sería realmente el primer sencillo este que habría bueno el primer sencillo es Fastback es el que abre el proyecto de 18 pero ya cuando sale el EP completo pues ya obvio el sencillo de promocionar ¿verdad? si es que se dice promocionar va a ser ¿verdad? ¿cuál es tu miedo? dale exclusiva dale exclusiva bueno se va a llamar como aventura se va a llamar como aventura y ya porque es que regal ya ahí pues tal ya pues ya más o menos y ni tanto porque como sí como aventura como aventura que cada cual llegue a sus propias conclusiones nosotros ya tenemos un más o menos por donde va la contra y que escuchamos ya también bueno sí podemos decirlo es la continuación de chiste o sea el chiste nosotros tuvimos conocido que fue el primer tema con C empieza con C se vea chiste y ahora como aventura ese va a ser ese ya como que el cierre todo el trabajado como un lego conceptual es la tercera letra del abecedario eso está bien interesante jugando con el mundo bueno eso está bien están queriendo llegar un buen concepto hay una historia detrás de todo lo que están llando sí eso es parte también de lo que nosotros más queremos que nos identifiquen obviamente porque somos trillizos aunque a veces nos ven trillizos que cantan sí pero nosotros obviamente queremos que las personas que en verdad se llevan al final del día ponen nuestra música que por cierto nosotros lo estamos aprovechando porque es que si lo queremos hay que aprovecharlo pero nosotros siempre hacemos y creemos que la gente se enfoque en nuestra música que es lo que en realidad nosotros le estamos dando el 100% nosotros pues estamos trabajando porque eso es ya más el equipo y todo nosotros como que en eso pero nosotros siempre estamos súper envueltos en la música el 200% y y somos lo mismo somos el que somos tan pique a veces estamos dos horas en un tema a veces los mismos productores dicen vamos para no pero ya lo estamos aprendiendo ya estamos como que un día vueltita y poco a poco aprendiendo o sea cuando vamos a grabar la sombra de melodía y vamos a hacer las cosas nosotros nosotros escuchar la pista y enfocamos el pequeño del síndrome el síndrome de Avilés ¿sabes cuál es el síndrome de Avilés? yo no sé cuál es yo no sé cuál es yo no sé cuál es oh oh ya está ya está ya está ahí el problema ahí el problema saludos hermano Edi que viene por ahí que viene por ahí Edi ajá ya 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 oye y ustedes tienen algún tema de ustedes que ustedes han dicho entre ustedes mismos ¿verdad? como que coño a mí me gustaría que te van a sonar aquí en verdad hay unos padres obviamente esto es una buena oportunidad porque aquí esto lo ve mucha gente la culpa obviamente pues mano como dije al principio pues que en guay mano que en guay fue AFE fue un dúo que yo que estoy escuchando y pues obviamente esperamos poder algún día antes de tener la oportunidad de trabajar algo con ellos pero no lo tenemos para él si que me rapado si en verdad nosotros somos bien abiertos obviamente lo mismo es que también como crecimos escuchando hay muchos o sea a veces nos preguntan ¿cuál es tu artista favorito? o ¿qué artista usted que ha sido escuchando? eso estaríamos media hora diciendo todo o estaríamos media hora diciéndolo pero y ya sé y ya sé que cuando terminemos la entrevista y la veamos cuando se que literalmente vamos a estar ya che se nos faltó este primero se nos faltó este esto con la bola lo voy a limpiar lo voy a limpiar lo voy a limpiar porque en verdad para nosotros pues sería algo súper entiendo que ya podría que lo tienen otra si pero literalmente lo que nos mencionamos Juvili Randy tú sabes Juvili Andbel con Juvili Andbel con Juvili Andbel yo puedo hacer tengo muy buena relación con él y ellos están puestos para el trabajo esta entrevista se la hacemos llegar en el 10 o el 15 ¿de qué? en el split 25 y un 25 y un 25 por ahí igual 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 se volvió entre ellos no 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 porque además de nosotros ser artistas ahora y nos gustó la música nosotros antes de eso y siempre hemos sido fanáticos y somos fanáticos de ok así que nosotros continuamos por tu vida de conocer la par de artistas que crecimos escuchando y a veces como o sea a veces diferencian el que ok somos trillos o sea nosotros no podemos hacer muy difícil yo no sé como hay artistas que pueden a veces actuar así como si pero eso los hace grandes bueno ahora mismo la entrevista antes de ustedes fue con Gilbertito yo estaba aquí yo estaba más nervioso que con Don Juan realmente porque ya eso eso es grandeza eso no te hace menos si eso es todo igual de la oportunidad de verlo en vivo en Las Vegas a Gilbertito nunca escondan esa admiración no 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 y de eso es que sale una noche en nostalgia literal o sea literal es de eso lo que nosotros enfocamos es literal en estos momentos o sea porque para nosotros la música nos hace recordar muchísimo esos momentos buenos malos porque no está bien oye ya que canción no lo escuchas y te recuerda un momento exacto no no yo puedo bien y puedo identificarlo ustedes también en la canción homenaje que es un tema diferentes pedazos estribillos y pedazos de temas del género y ese tema fue y lo mismo fue también al principio también hasta la publicación porque antes de empezar el tema tenés que estar buscando en el celular estuvimos compitiendo nada pero los mejores clásicos y también nosotros mismos acordándonos de los que nos encantan nosotros obviamente faltaron y faltaron siempre más faltaron pero obvio queríamos hacer el tema que tuviera sentido no iba a ser igual que tomaba Dura como la Yankee si queríamos mencionar los títulos o si mencionarían los títulos o si mencionarían o si mencionarían los títulos o si mencionarían los títulos y nosotros ahí estamos como wow 15 de ¿qué mencionamos ahí? 15 por ahí por títulos porque ya tenemos de trabajar los otros también porque es que en verdad para nosotros a pesar de que tuvo un buen feedback y todo en verdad nos quedamos con más y en verdad es que lo mismo nosotros siempre vamos a querer jugar así porque al final del día es lo que a nosotros nos inspiró y lo que crecimos y lo que también fue inspiración para mucho ustedes dicen jugar pero de verdad es todo un trabajo de horas sentarse primero escoger los temas buscar esos temas buscar esos ganchos que rimen que vayan y que tuvieras un es un proyectito fuerte un poquito terrido sí llevan un par de días y más para nosotros porque nosotros lo mismo somos el que en verdad somos a veces hasta discursos escribimos nuestras canciones como que también quieren proyectar en los números yo si fuera por entiendes todas las canciones pero son los tres pero eso también lo hace queer porque nos conocemos tenemos la confianza hay veces que le dicen no, a ver esa letra no yo creo que va a mejorar pero fíjate con más este yo me llevo entre los dos como que ya lo llevan como menos y trabajo menos Charlie yo rompo eso es que como que eso es interesante porque si todos pensaran igual y todos fuera oye porque no es fácil no es uno cuando un artista solista y es un lío que ustedes tengan el privilegio de trabajar juntos y que también nosotros obvio estamos pasando un género urbano que en sí es difícil ver tú sabes chavacos iguales y pues queremos vender como que obvio nosotros para la gente nosotros quiero que nos veamos como otro grupo o sea Luis Sillandesa y Nileo y que digan triggi obvio somos de tres y eso pero es algo súper cuta para nosotros y tú sabes en verdad nosotros a veces sería algo chévere porque te estaba hablando fuera de cámara de un trio que hubo hace un año atrás Fusión Fusión Music Dario G Dario Fornari y Audi y yo me acuerdo también del que estaba Trevor Clann Trevor Clann así mismo era Periquito Trevor Clann y Periquito que han hecho estar en la iglesia yo escuchaba yo o sea por supuesto si no estoy así de pensar que grupo así tú sabes simplemente a veces la misma gente dice bueno ellos no fueron el primer trío sí felicidades antes que todo yo lo que yo digo siempre lo vaqueo rapidito mira aquí tenemos a Kenny en cámara y tengo aquí a tres fanáticos tuyos que son son súper fanáticos y le comenté que le iba a hablar te iba a hablar a ti de su música estamos en una entrevista con ellos están empezando pero tienen muy buena música son súper fanáticos y nada quería hacer el acercamiento pero quería dejar esto grabado porque esto se queda en palabras así que papi te quiero mucho y felicidades oye está de papá ¿verdad? pues la esposa está pariendo ahí felicidades un abrazo papi gracias por contactarlo oíste bro gracias siempre papi te mando eso para que te escuche ahí está papi se tienen que encargar de poner esto para cerrar como es oígame le auguro a mucho éxito yo espero que que sigan con este enfoque porque muchas veces uno empieza bien emotivo bien contento y sabemos Richie más que yo que a veces el proceso es un poquito largo pero el mayor ejemplo es Richie que lleva tantos años de carrera ha visto tanta gente crecer caerse y él sigue ahí está trabajando ahora mismo tiene un chamaco nuevo que le mete súper duro a él súper duro también que es cuestión de perseverancia enfoque disciplina y yo sé que con la boca es un mamí pero ustedes tienen un tipo de trabajo tienen a su viejo con nosotros pueden contar las puertas están abiertas sigan dando y coño un mensaje antes de para sus fanáticos que pueden esperar de ustedes qué es lo que hay sí o no en verdad gente estamos como les dijimos mano súper súper ansiosos esperamos ya hoy en mayo sacar lo que se ve una noche de nostalgia está nuestro el primer sencillo de ese EP que lo ponen con silencio para la plataforma fast break y en verdad mano súper agradecido con el foro a Richie en verdad que súper súper agradecido leyenda y mano esperamos pues ya pronto que salga lo que es el EP y puedan pues disfrutarlo dependiendo de esta manera de que nosotros vamos a seguir saltando cosas de a principio de mayo o por ahí por ahí esperemos ya a mitad por ahí esperemos a mitad a mitad de mayo y va a salir otro sencillo antes o solamente van a correr hasta mayo con fast break o pueden soltar un sencillo tal vez para darle comida para darle comida en realidad estamos si no ahora fast break corillo hay un que fast break real pero así así los buscan en las redes verdad si como Triguita HR y etc tanto en las plataformas digitales en YouTube en todos lados y en verdad que persigan nuevamente en Instagram que vamos o sea y estén pendientes por ahí abiertos a colaboraciones ¿verdad? y todo claro claro si nosotros más porque porque nos guste y obvio o sea vivemos con la persona y que o sea super brutal fluimos pues yo creo que esto ha sido el primer episodio de Tacting Indahouse Tacting Indahouse Tacting Indahouse Tacting impulsando nuevos talentos sigan a todos los chamaquitos en sus redes sociales que están partiendo están matados ustedes saben que nosotros no apoyamos porquería y vamos encima coño duro gracias bro yo